Bien, estamos con Pablo Segarra, el doctor Pablo Segarra, principal de Veterinaria La Rural. Bueno, ¿qué nos va a comentar un poco acerca de las últimas promociones aquí en Veterinaria La Rural? Bueno, buenos días a la audiencia, buen día a todos. Y, permiso, me voy a sacar el tapabocas porque... Este, sí, tenemos algunas promociones. Ahora en enero había salido la promoción de una Fiat Toro a través del laboratorio Birbach, Santa Elena. Ahora el 28 de febrero sale otra Fiat Toro a través del laboratorio Bactrovet, con la línea Bactrovet Plata. Esas son promociones de laboratorios para beneficiar al productor. Pero existen otras promociones que son armadas por las muchachas que trabajan acá en la veterinaria. También con el mismo fin. Y algunas que ya vienen prontas, como Fipronil con un curavichera. Alguna toma con alguna toma para caballo junta. Existen varias. Nos gustaría que de repente vinieran los clientes para acercarse y preguntar. Así les podemos explicar mejor sobre cada una de ellas. Lo que sí nos gustaría decir de repente, capaz que sería lo mejor, es hablar sobre esta época que está viniendo. Estamos con un tiempo bastante... Para lo que venía de seca ahora, bastante lluvias. Nos han apurado bastante el tema de lombrices. Recién está apareciendo el tema garrapata. Que vamos, calculo que lo más difícil lo vamos a encontrar allá por marzo o abril. Entonces le robamos a los productores, aunque no sean en este comercio, pero que consulten con su veterinario, consulten su veterinario de confianza, para recomendarles un buen producto, pero principalmente el buen uso del producto. Que lo que hemos detectado acá en los momentos que estamos, es que a veces usan productos buenos, pero lo usan en los momentos que no son indicados. Entonces eso sería fundamental. Nosotros tenemos toda la línea de productos, desde piretroides que son cipermetrinas, cipermetrinas con fosforado para mosquicidas, tenemos fipronil, garrapaticida, amitraz, bueno, toda la línea de garrapaticidas. Otro de los temas que se da mucho con estos tiempos lluviosos y calurosos, es el tema de la clostridiosis, una enfermedad muy común, conocida por la mayoría de la gente del campo, como la gangrena, la mancha y carbuncle. También sobre eso tenemos todo tipo de vacunas, tenemos vacunas con excelentes precios y todas con excelente calidad, y respaldo del laboratorio, que para mí eso es fundamental. Cualquier producto que lleven de veterinario en la rural tienen el respaldo, no solo de nosotros, sino el respaldo de un laboratorio. Algún problema que tienen, enseguida tienen un técnico en el campo. Esperemos que no suceda, eso ha sucedido en 25 años que vamos a estar cumpliendo en mayo, creo que fueron dos veces que tuvimos algún reclamo, pero en menos de 24 horas estaban los veterinarios del laboratorio en las estancias y resolvieron los problemas. O sea que creo que eso es un plus, y una cosa a tener en cuenta al comprar un medicamento. Muchas veces por algún dólar más o algún dólar menos, o comprando en otros lados, no me refiero al mercado local, sino al país extranjero, a Brasil principalmente, no tienen ese respaldo, no tienen a quién reclamarle. Y muchas veces por un producto barato a veces no saben o lo que están comprando o cómo realmente usarlo. Entonces por eso yo digo, lo peor, lo que yo creo que se viene más complicado, va a ser dentro de un par de meses, que fue cuando tendríamos que haber empezado el tratamiento contra garrapata ya en julio o agosto. Y bueno, como todavía caían algunas heladas, los animales estaban un poco peludos, no se veían los bichitos, y bueno, ahora empezaron a aparecer. Esperemos que se pueda solucionar, estamos a las órdenes para cualquier consulta, y bueno, como siempre, acá o en Rivera. Acá están las muchachas que están muy capacitadas para esos temas, y cualquier cosa, si nosotros no andamos por acá, nos llaman por teléfono, nos consultan allá. O sea que estamos siempre a disposición del productor. Creo que es de las pocas veterinarias que tiene un veterinario permanente para evacuar consultas de los productores. Muy bien, no sé si quiere agregar un poco más, y no le agradecemos el tiempo, y bueno, que nos hayan recibido como siempre. No, 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 muchas gracias a ustedes. Y decirle a los clientes, a la población de Bichadero y aledaños, que estamos siempre a las órdenes. Tenemos un servicio de entrega acá, cerca de, que no sea tan lejos de la villa. Y bueno, cualquier cosa, no duden en consultar, consultar por WhatsApp, consultar conmigo directamente, algún tema veterinario. Y bueno, lo que se puede hacer, por teléfono lo haremos, si no le indicaremos a algún colega que se encuentre acá por la vuelta.